Desde el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del CORE, a través del proyecto de infraestructura de comunicaciones para la región del Caribe, por sus siglas en inglés CARSIP, se hizo entrega del equipo de robótica a la rectora de Huracán, doctora Alta Hooker. Todo esto es complementario para que un centro de innovación funcione, y en este caso agradecemos la presencia de nuestra querida rectora Alta Hooker por el interés que ha tomado y ha venido especialmente a llevarse, ella con su equipo, los kits de Arduino y de robótica para poder implementar esto a lo inmediato con sus alumnos que a diario se integran y manejan el tema de innovación abierta. Hemos podido compartir nuestros intereses, nuestros sueños y aspiraciones, y nos han entendido, han podido entender qué es lo que queremos, qué es lo que soñamos, qué es lo que aspiramos, y no ha quedado solo ahí. Nos han apoyado con los equipos que han hecho posible esos sueños. El ingeniero Ned Lacayo, coordinador general del programa CARSIP Nicaragua, recalcó la importancia de fortalecer e impulsar los procesos de innovación tecnológica en el contexto de la región de la Costa Caribe. La Costa Caribe, antes de nuestro gobierno, había sido excluida en todo. Por lo tanto, es consistente todo lo que estamos haciendo, precisamente para impulsar el desarrollo en nuestra región. Por lo tanto, dando estos recursos, sabemos que vamos a tener mejores resultados. A través de estas alianzas se abren procesos de desarrollo de innovación que conllevan a grandes logros en términos de cooperación y fortalecimiento institucional. Esta articulación armoniosa entre lo que quiere la comunidad, el programa CARSIP y Huracán, este diálogo de saberes es lo que ha permitido que podamos avanzar fuertemente, ¿no? Para brindar soluciones reales, concretas, con pertinencia cultural para la solución de necesidades y problemas o retos que se presenten desde la comunidad. Entre CARSIP y Huracán ha sido muy positiva en la universidad. Hemos visto que en los últimos tres años, este programa en articulación con los centros de innovación ha sido muy eficiente y hemos expandido los procesos de innovación en la universidad y darle cumplimiento también a nuestra misión y visión. Los estudiantes tienen que graduarse con un espíritu innovador, comunitario e intercultural. Muchísimas gracias. La rectora, doctora Alta Júquer, agradece el trabajo en conjunto que ha desarrollado con CARSIP y sobre todo el apoyo que este programa ha significado para la institución. Es una manera de realmente aportar con la razón y el corazón al desarrollo de la costa Caribe y por ende al desarrollo de una Nicaragua fuerte y diversa. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria e intercultural en América Latina.